hola raúl qué tal partido que se ha jugado esta tarde con el resultado de cerdañola de matalocero rocafonda 5 y bueno la verdad es que se preveía un partido muy complicado ya que bueno es un derbi en la que también la primera vuelta nosotros ganamos y tenían ganas de tenían ganas de revancha y la verdad es que fue así no no fue nada fácil ellos ellos estuvieron muy bien muy bien muy bien organizados bien tácticamente nosotros la verdad es que no hicimos un buen partido en líneas generales es cierto que sí que estuvimos muy muy acertados de cara a portería y nada en la primera parte como he dicho antes bueno el daño la nos encontramos el daño a la muy bien organizado juntitos nosotros en vez de tener esa paciencia y circular con calma hasta encontrar ese espacio nos precipitamos demasiado jugamos demasiado directo y ahí hacían bueno que ellos esas segundas jugadas la recuperan todo el rato ellos nosotros muy abiertos bueno a partir de ahí ellos nos generaban transiciones son rápidas y es cierto que ellos tuvieron las primeras ocasiones para ponerse por delante pero no estuvieron acertados y nosotros mira dos que llegamos antes de acabar la primera parte nos ponemos 0 a 2 y bueno después de ver el partido de la primera parte pues buen resultado luego en la segunda parte ellos sí que salen bastante igual pero con más intensidad para intentar meter un gol sobre todo los primeros 10 minutos y meterse en el partido sí que tienen alguna ocasión pero no están tampoco tampoco acertados y bueno a raíz del tercer gol que metemos es cierto que ellos bajan un poquito los brazos nosotros tenemos el dominio del partido decidimos bien con balón no nos precipitamos y bueno y a raíz de ella generamos muchas llegadas y entre de ellas metemos tres goles más acabando la segunda parte 0 a 5 y nada la verdad es que son tres puntos muy importantes ya que el canet descansaba y tenía un partido más nosotros al haber ganado nos ponemos con siete puntos y nada y la verdad es que es un pasito muy importante para conseguir ese objetivo que aún queda que aún está muy lejos ya que quedan ocho jornadas y como digo siempre cada partido es un mundo y hay que hacer las cosas muy bien para 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 conseguir de tres en tres y nada hay que seguir en esta dinámica creo que se están haciendo las cosas muy bien sabiendo siempre contra el rival con el que jugamos y nada a seguir trabajando con esa actitud de ese compromiso esas ganas que están poniendo los chavales y nada a pensar en la semana que viene que nos viene la juventus en la casa y bueno habrá que hacer las cosas muy bien para para sumar tres puntitos más venga un saludo